Te escuchan como habla el niño Cobra El niño Cobra hace ¿Cómo dice ese nene? ¿Cómo dice? ¿Con quién intentas hablar niño? Escucha Iván Ignacio Silva Así hablabas vos cuando eras bebé Esto lo vas a ver cuando seas grande y te vas a reír ¿Por qué? Creo que me lo expliqué cuando tenga más o menos un uso de razón ¿Por qué? Eso es lo que quiero saber Algún día lo voy a entender, ¿no es cierto? ¿Qué dices, nene? ¿Qué dices, nene? ¿Qué dices, nene? ¿Qué dices, nene? ¿Cómo dice el nene? ¿Cómo dice el nenito?